Fue horrible oír los gritos, narra sobreviviente del camionazo en la maxipista. El accidente del autobús 502 de la empresa GTB Norte de Sinaloa ha dejado una huella imborrable en la memoria de la sociedad sinaloense, pero sobre todo en la de los pasajeros que lograron sobrevivir. Ana María Angulo Miranda viajaba sentada en uno de los asientos de atrás en el segundo nivel del camión y el haber estado ahí le permitió salvarse. Recuerda que el autobús era conducido a muy alta velocidad y el chofer no pudo evitar el impacto con el tráiler que se había volcado en el kilómetro 104 de la maxipista Culiacán-Mazatlán en las inmediaciones del poblado Boscoso en el municipio de Lota. Venía súper recio, al llegar ahí donde estaba el tráiler volteado, prácticamente invadiendo casi todo el carril, el chofer empezó a frenar y frenar. Yo a como pude me detuve con el asiento de adelante, venía sentada. Luego vino el golpe y rápidamente el carro se prendió, contó. Al ver que se había iniciado el fuego y que el humo empezaba a sofocar, la desesperación cundió entre los tripulantes. En la parte de atrás venían unos muchachos y ellos rompieron la ventana del fondo, estaban durísimos los vidrios. Durante el choque, Ana María se dio un golpe muy fuerte en la espinilla izquierda. Detrás de ella viajaba un matrimonio con una bebé y ese joven quebró la ventana junto a ella. Ahí donde yo venía estaba el martillo para romper las ventanas. El muchacho quebró el vidrio y saltó primero. Nos decía que saltara su esposa con la bebé, pero ella tenía miedo. Yo le decía, tírate, porque ya se sentía la lumbre y el humo ya me estaba asfixiando. Entonces ella como que agarró valor cuando yo me tiré y saltó casi simultáneamente. Cayó arriba de mí con la bebecita. Prácticamente la salvé del golpe, relató. En la caída, Ana María se golpeó la cadera y se fracturó la clavícula del hombro izquierdo, por lo que se le dificultó moverse. Quedé muy pegada al camión, otros que saltaron también cayeron sobre mí y todos corrían. Ya me estaba llegando lo caliente y gritaba que me ayudaran, porque con lo de mi pierna y la clavícula, pues no podía. Y en ese momento alguien me jaló a la orilla de la carretera. Tirada en el suelo, junto a la carretera, Ana María observó el horror. Ya vi que todos empezaron a quemarse, a gritar. Fue horrible oír los gritos de los niños y las mujeres y los hombres. Fue una cosa muy fea, muy pesada, muy triste, externó. No supo cómo, pero encontró su bolso afuera del camión. Solo ella y otra persona traían el teléfono móvil consigo. De esos dos aparatos, salieron las primeras llamadas al 911. Lo siguiente fue esperar. La ambulancia llegó muy tarde. Tardó más de una hora en llegar. Cuando llegaron los bomberos, ya se había quemado todo. La última persona que salió fue una mamá con su niño. Creo que el muchachito no logró salvarse. Se aventaron del camión, pero ya estaban todos quemados, sin ropa. Ana María no recuerda haber visto ya al chofer del autobús ni al boletero, pero sí a un empleado que subió en Zapopan, donde ella abordó. Ese empleado ayudó a romper uno de los cristales y auxiló a los pasajeros lesionados ya afuera del camión. La primera unidad de emergencia que llegó al lugar del accidente fue una ambulancia de Cruz Roja, que se llevó a los pasajeros con quemaduras más graves. Después, llegó una ambulancia privada de la empresa mochitense Mendoza Cap, que la trasladó a los mochis. Ya sentada en la pasibilidad de la sala de su casa, en el ejido 20 de noviembre del municipio de Aome, Ana María apuntó que al comprar su boleto se le había asignado el asiento número 21, pero como ya estaba sentado un joven ahí, se sentó en otro lugar y eso fue determinante. Le dije, mijo, este es mi lugar. Me dijo, ahorita me quito. Y le dije, no, no, no te apures, yo me voy a la parte de atrás. Él se quedó ahí y yo me fui como en el 25 o 26. Ese muchacho no salió del camión, mencionó con pesar. Ana María fue a Guadalajara para visitar a su hijo y estar en la fiesta de su nieta. Ahora reflexiona sobre la serie de circunstancias que la pusieron en ese camión para llevarla a una experiencia trascendental. Según dijo, el autobús 502 salió a las 21 horas de lunes, pero se ponchó un neumático casi saliendo de Guadalajara y ahí perdió alrededor de una hora. Si no hubiéramos tenido el percance de la llanta, no nos hubiera tocado lo del tráiler, yo pienso, especuló. Unos minutos después de reanudar el viaje, luego de desponchar la llanta, abordó un grupo de jóvenes. Según Ana María, ellos no llevaban boleto y más gente abordó después en la misma situación. Venía mucha gente que no estaba registrada. Es que se paran mucho esos camiones. Venía lleno. Más de 40 agentes sí venían fácil. Tras el accidente, según Ana María, solo alcanzaron a salir unas 6 o 7 mujeres y una decena de hombres, los que estaban atrás y arriba, pero no los de abajo ni los de adelante. Del grupo de jóvenes que abordó tras la ponchadura, uno no salió del camión, por más que le gritaron sus compañeros. Uno de ellos me pidió el teléfono para hablarle al hermano de ese muchachito y llorando le decía que no había salido, comentó Ana María con los ojos llorosos y la voz entrecortada.